Música Ardenberg en el Festival del Libro Medieval Virtual del Fondo de Cultura Económica y Educal presenta ¡Maravilloso! 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 Oigan, oigan, y si para mejorar la noche alguien cuenta un cuento o una historia que se sepa Un relato, es cierto Yo, 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 yo ¡Adelante! Yo me sé uno muy bueno Adelante, mi señora, adelante No, no, no Ustedes saben que en Italia hay muchos comerciantes Sí Y los comerciantes viajan para todas las regiones Pero los comerciantes que más dinero tienen son los que van a oriente Sí Porque hay especias Y el viaje es, pero el viaje es muy peligroso Muy, muy peligroso Los caminantes se pueden morir Les pueden dar enfermedades Luego los moros los matan ¡Ah! ¿Los moros? No, 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 no Dios no sirve Así que viajan, y viajan, y viajan Pero con mucho trabajo y por eso ganan tanto dinero Ganan muchísimo El riesgo Sí, 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 sí Y así le pasó a Pitas Payas Pitas Payas viajaba una y otra y otra y otra vez Y se hizo muy rico Muy, muy rico Un día decidió que ya era momento de asentarse De tener casa, familia Y claro, todas las mujeres querían con él Todas las mujeres querían con él ¡Qué suerte! Pues sí, ¿y cómo no? Pues él era el más rico Y claro, consiguió a la más hermosa A la más hermosa Se casaron Sí, claro, afortunadísimo Se casaron Tuvieron unos hermosos esponsas Y vivieron felices Uno, dos, tres meses Pero ya, tres, el cuarto Pitas Payas empezó a sentir que le faltaba algo Le faltaba el viaje La aventura El salir El ser libre Así que llegó un momento que le dijo Esposa mía He sido muy feliz a tu lado Pero es necesario seguir incrementando nuestra hacienda Así que iré nuevamente a hoy Ella Estaba muy apenada Y le dijo Un designado que estaba bien Que lo comprendí Debes guardar muy bien nuestra hacienda Le dijo Pitas Payas Ella era convencidísimo Y me dijo Sí, amor mío Yo guardaré el espacio para ti Y haré que nuestra hacienda esté sana Crecida hermosa cuando vuelvas Y sí, efectivamente Él se fue Pero antes de irse Le dijo No es desconfianza esposa mía No que va Pero quiero Que Para que guardes una memoria de mí Pintarte un corderito en el vientre ¿En dónde? En el vientre No digáis esas cosas delante del fraile Bueno, pues es que así fue Así fue Y le pintó el corderito en el vientre Y se fue Y pasó un mes Dos meses Tres meses La mujer Pues resignada Vivió ese tiempo sin su marido Extrañaba Las delicias del hogar, ¿verdad? Claro que no Estaba tranquila Pero luego pasó un año Y dos Y pues Pues la soledad a veces pesa, ¿no? Y tuvo una madre Y vivieron felices y contentos Hasta que un día Llegó la noche Pintas Payas venía en camino Y la mujer Bueno Le dijo al amante Apura Apura Rápido, rápido Píntame un corderito en el vientre Pero no sé pintar Tú pinta lo que puedas Ya como pudo Le pintó un corderito Se fue Y al poco tiempo Regresó Pintas Payas Llegó con ella Mujer Cómo ha sido todo La hacienda Cómo está La casa Todo está perfectamente bien No hemos tenido problemas Todo ha sido tranquilo Y mujer No es por desconfianza Pero quiero preguntar ¿Le ha sido bien? Sí, por supuesto ¿Y puedes enseñarme ese corderito Que yo dibujé en tu vientre? Sí, claro Vamos a la habitación Desnudo a la mujer Y el Pintas Payas Se quedó verdaderamente Asombrado Y le dijo Pero mujer Si yo le pinté Aquí en el vientre Un corderito Y ahora lo que me encuentro Es un carnero Pero tremendo Bueno, señor Pues que esperaba Después de tres años El corderito Tenía que crecer Muy buena historia Pero 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 Ana Se sabe una mejor Ah Ya se acuerda Maravilloso Sí, sí Hablando de caballeros Ah, claro Esa picardía En la mirada Era de un caballero Que podía hablar Con los coñitos ¿Qué? Espera, no, no, no ¿Qué? Hay un fraile aquí No, por favor Tenemos un fraile aquí Con 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 Sí, claro Yo decía que hablaba Con los Con los conejos Ah Sí, sí Con los conejos Y también podía hablar Con los Con los tejones Ah Tejones Ah, ya Exacto Ahora entiendo De hecho Era un caballero Que nació pobre Su familia No tenía muchos viñedos Y en realidad Por herencia No le correspondió Gran cosa Claro que no No Justamente el año Que fue Investido como caballero Solo hubo una guerra Duró muy poco Y lo poco Que consiguió De ahí Se lo acabó En bebida Y en comida Ah Qué raro Caballero Me suena Familia Curiosamente En aquella ocasión Estaba bebiendo En el castillo Cuando llegó El anuncio Maravilloso De que iba a haber Un torneo Pero Era muy viejos Claro que los torneos En ese momento Eran prohibidos Y no cualquiera Bueno Sabía de aquello Dígamelo a mí Claro Así que le pidió A su escudero Que fuera por su armadura Señor ¿Cuál armadura? Si lo empeñó Todo Le dijo Todo por bebida Y comida Por supuesto Vaya Hay mejor motivo Así que Para ayudar a su señor El señor escudero Pues tuvo que vender A su propio caballo Un pobre Pero Lo que siguió Les va a sorprender muchísimo A ver A ver Resulta ser Que en el camino Llegaron a un valle Maravilloso El caballero Iba ensimismado Pensando en la gloria Del torneo Y su señor El señor escudero Pues se adelantó Y vio en el valle Ahí en medio Un precioso lago Con un riachuelo Lleno De árboles Precioso Precioso Y en el centro del agua Tres hermosas mujeres Desnudas Oh sí Nadando Y jugando Qué maravilla El escudero Al ver Que los vestidos Estaban a un lado Y que eran De unos materiales Preciosos Se acercó sigilosamente Sin darse cuenta De su presencia A las damas Tomó los vestidos Y corrió ¡Cuál villanía! ¡Qué villano! ¡Maldito! Han de valer mucho Muchísimo Decían que hasta Cien mil libras ¡Tanto! Nadie Creo Jamás ha visto Vestidos más caros No Dios Al final Pues El escudero Seguió su camino Pero Detrás de él Venía el caballero Y nada más Escuchó a lo lejos Como Tres hermosas mujeres Pedían auxilio Se acercó Y le contaron Sobre Lo sucedido Armó espuelas Y corrió 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 Detrás de él Tomó los vestidos Y se los regresó ¡Oh! ¡Todo! ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! ¡Qué caballero! Cuando vieron El acto Tan caballeroso Lo único Que pudieron hacer Estas tres damas Fue darle Tres dones Maravilloso Señor caballero Ha sido tan bueno Con nosotras Lo único Que le podemos dar Son tres Tres Grandes Asuntos El primero de ellos Era que iba a ser Bienvenido A donde fuera Le iban a dar De comer Vestir Y beber ¡Oh! ¡Claro! El segundo De ellos Bueno Justamente ahí Es cuando le dieron El dolor De poder Hablar Con los conejos ¡Qué conversación! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Fraile! El tercero De ellos Era que Bueno Si por cualquier Motivo No pudiera Hablar El conejo Entonces El tecón Es el que Iba a poder hablar Vale Obviamente El caballero Pensó Que esto Era una locura ¿Quién cree eso? Nadie Absolutamente Nadie Y le fue a contar A su escudero Lo acontecido Pensando Que bueno Lo habían timado Pues claro Que sí Mi señor Y no es para menos Porque con vestidos Porque con vestidos Tan caros Y le pidió Que tomaran Los alimentos Un avaro Dijo eso Un avaro Sorprendentemente El caballero No podía creer Lo que estaba sucediendo Y menos Sin conocer a la persona Pues no Entonces Muy listo El escudero del caballero Le dijo Señor Señor Recordad Lo que le dijeron Las tres damas Si el primero Ha sido cierto Entonces también El segundo Es verdad Es verdad Es cierto Con el señor Con el señor Monge Venía Una mula El caballero Se acerca a la mula Y en ese momento Toma el conejo Y le pregunta Decirme ¿A dónde va tu amo? Mágicamente Muy extraño El conejo Empezó a hablar El conejo De la mula El conejo De la mula Comienza a hablar Y le dice Mi señor Va a visitar A una señorita Tiene doce denarios Para comprarle Bellos vestidos Del martes Imaginad Imaginad La sorpresa Del monje Pensaba Que era un acto Del demonio Por supuesto Claro Que otra cosa Se podía hacer Bendiganos Fraile Se fue corriendo Dejó todo atrás Dejando su manto Su mula Y los denarios Muy alegre El caballero Y su escudero Tomaron esto Y se fueron Siguiendo su camino Unos kilómetros Más adelante Encontraron Un castillo Muy hermoso Y curioso Ahí En donde vivía Un conde Y una condesa Era bienvenido Con Con mucha gracia Con mucho amor La situación Aquí fue que La condesa Pues Al ver que el caballero No estaba nada mal Y Extrañamente Se sentía Muy a gusto Con él Mandó A una de sus doncellas La más querida La más confiable A que Bueno Fuera a ocupar Ciertos asuntos Durante la noche Del caballero Cuando éste Encuentra Un cuerpo Desnudo A su lado Exacto Se sorprendió Muchísimo No sabía Qué hacer Mi señora ¿Qué hace usted Aquí? Es mi señora La condesa La que me ha mandado Para que yo pueda Darle un Un masaje Adecuado Él Bueno Sin tanto Preámbulo La besó En la boca La besó En la mejilla Y en ese momento Tomó El conejo Y Le preguntó ¿Es cierto Que tu dueña Está aquí Sin ningún problema? Piedad Señor Piedad Por favor Mi señora Jamás ha estado Con un hombre Y es solamente Por la condesa Que le permitiría Hacer Este masaje Por supuesto La dama Cuando se dio cuenta De este Brujo Extraño Salió corriendo Con sus ropas En la mano Llorando Fue decirle A la señora Condesa Sobre lo Acontecido Ella no le creía Por supuesto ¿Quién creería Algo así? Claro No Pero ella juraba Y juraba Que su conejo Había hablado Entonces Al día siguiente Después De la misa Después De los alimentos La condesa Estaba Pensativa No podía Sacar de su cabeza Esta idea De que Un conejo Hablara Claro Impensable Es impensable ¿Quién Se imaginaría Una cosa así? Estaba muy Mucho Señores Hay de decirles En este momento Que hay algo Que pasa Por mi cabeza Que no puedo Dejar de pensar Desde el día De ayer ¿Qué ha sido Esto Mi amor? Le dice el corte Es Es Han de saber Que un caballero Tiene un gran don Un don maravilloso Y que nadie En el reino Podría tener Me han dicho Que es verdad Pero necesitaría Comprobarlo El caballero Que nos visitó Desde el día De ayer Es capaz De hablar Con los conejos Por supuesto Esa fue La reacción De todos En la corte Todos rieron Y le preguntaron Si era cierto Por supuesto Que sí Respondió Muy bien Si es así Entonces Señores Yo le apuesto Al caballero Setenta libras A que no puede Ni borracho Ni loco Hacer hablar A mi conejo ¿Qué desafío? ¿Cómo? Por supuesto El caballero Muy Animado Aceptó La apuesta Mi señora Lo único Que no tengo Son setenta libras Pero puedo apostar Mi mula Mi caballo E incluso Toda mi ropa A que yo Puedo hacer hablar A su conejo Muy bien Pero mi condición Es la siguiente Le dijo la condesa Va a permitirme Ausentarme Unos minutos Antes De que el desafío Comience Muy bien La condesa Era una mujer Muy Muy ingeniosa Ya verán Lo que tramaba Esta mujer Una libra De algodón Y con ello Con ello Rellenó El hocico Del pobre conejo Por supuesto Que al salir Y no le cobraron Iba Seguramente no No, no, no Al regresar Cuando Por supuesto Cuando El caballero Intentó Hacer hablar Al conejo No pudo Pobre conejo Estaba tan Rebozado De algodón Que ni a galope Ni a trota Podría andar Claro Muy Muy asustado El caballero No sabía Que hacer Iba a perderlo Todo Y se acercó A su escudero Y el huevo Era bastante listo Le dijo Mi señor Recordada Las hadas La tercera Le dio Un gran don Y es Que cuando El conejo No puede hablar El tejón Lo hará por él Es cierto Es verdad Río Río el caballero Se acercó A la dama Y le dijo Ey tú Tejón Decidme ¿Por qué El conejo No ha de pronunciar Palabra? Mi señor Pues no puede Le dijo Este ¿Cómo va a ser así? Si mi señora Lo ha atiborrado De lana O algodón No había manera No Todos rieron Estaban espantados ¿Cuándo? Instantáneamente Bueno La condesa Tuvo que retirarse Porque el conde Le pidió Que fuera Un poco más Honesta Honesta Pues si Había hecho trampa Claro Si un caballero Que pueda perder Todo No puede hacer eso Al final Lo único que sucedió Es que En realidad La dama Pues tuvo que quitar Todo el algodón Con un gancho Y obviamente Pues se arrepitió Mucho de su decisión Pagó los 70 libras Pero quedó En buenos términos Con el caballero Y no había De ser de otra manera ¿Verdad? Por supuesto Claro que no Ah Que Que cuento Tan pícaro Excelente cuento Ayer no te maravillas Es muy divertido Pero No deja Ninguna buena Enseñanza Pero ¿Quién quiere Buenas enseñanzas? En cambio Lo que yo Os voy a contar No solo Es cosa De portento Sino también De aprender Buenas cosas Por favor Y es claro ¿Dónde? El conde no estaba convencido Y fue con Petronio Su consejero Y le pidió Su opinión Y Petronio Para ilustrarlo Le contó Esta historia Que aconteció En la ciudad En la ciudad En la ciudad Italiana Pues resulta Que en aquella ciudad Italiana De Bologna Estaba predicando Santo Domingo Y en esa misma ciudad Había un lombardo Muy rico Lleno de riquezas De joyas De oro De ricas telas El hombre Cómo las había conseguido No importaba Porque sin ningún escrúpulo De donde vinieran O cómo lo consiguieran Él cerraba los ojos Y no quería saber nada Mientras su caudal Crecía Y resulta Que un buen día Enfermó gravemente Este lombardo Y sus amigos A él le aconsejaron Mira Ya que está Santo Domingo Aquí predicando ¿Por qué no lo mandas Traer Para que te confiese No vayas a morir Y tu alma Se vaya a perder? El comerciante Estuvo de acuerdos Y mandó a buscar Al santo Para que lo viniera A confesar Pero Domingo Sabiendo la clase De hombre que era No quiso ir en persona Pero por no ser Mal cristiano Mandó A un monje A un fray Llegó el fraile Llegó el fraile Y los hijos Lo recibieron Lo recibieron Con mucha congoja Porque se imaginaban Que el santo Le iba a pedir Que devolviera Toda su riqueza Mala vida A cambio de salvar A cambio de salvar su alma Y decían los hijos No Nos vamos a quedar En la miseria Sin blanca ¿Qué vamos a hacer? Entonces Se conjuraron Entre ellos Le dijeron Al fraile Mirar Mirar Que ahorita Tiene muchos sudores Nuestro padre Y no No puede Recibir a nadie Volved después Cuando Esté ya Un poco mejor Pero claro No solo No Estuvo mejor Se puso Peor Se puso Tan mal Que incluso Perdió El habla Y entonces El pobre hombre Murió Sin poder Confesar Sus pecados Y sin Terrible Si ¿Qué iba a pasar? Cuando se dieron cuenta Del desaguisado Los hijos Pues se angustiaron Porque como un buen cristiano Iba a morir Sin confesión ¿Cómo podía ir al cielo? Entonces A uno de ellos Se le ocurrió Ir a rogarle A Santo Domingo Para que al menos Eh Predicara En el entierro De Lombardo Tal vez así Tendría una oportunidad En esta ocasión El santo Accedió Y se presentó Al semen Y ahí Predicó Un hermoso Sermón Más Cuando habló Del difunto Citó Las sagradas Escrituras Que dicen Uvit Est Tesauros Tus Yvit Est Cortum Que Que quiere decir Claro Claro Los Dolientes Se quedaron Con ustedes Así No No Claro Porque no sabían El latín Entonces El santo Tuvo que traducirselo Al romance Gracias Y entonces Lo que habías dicho ¿Qué dijo? Es Tu tesoro Se halla Donde tu corazón Se encuentra Y para que veáis Añadió el santo Que las escrituras No mienten Os convido A que busquéis En el cuerpo del hombre Su corazón Y veréis Que no lo hallaréis Asombrados Todos Fueron al cuerpo Y por más Que le buscaron No hallaron El corazón No tenía Corazón Del difunto Y entonces Les explicó Domingo Ah En cambio Si buscáis En el arca Donde guardaba Sus tesoros Allí encontraréis El corazón Sin perder un segundo Fueron corriendo Hasta su casa Abrieron el arca Y como había dicho El santo En efecto Allí estaba El corazón Del hombre Ah Pero era un corazón Que estaba Todo agusanado Y olía Como la cosa Más espantosa Y rionda Que se puede pensar En el mundo Listo Una bestia Esto Fue tan asombroso Que enseñó A la gente Que no importa Cuanta riqueza tengas Porque primero Está la nobleza Y los deberes Por encima de ello Y así lo entendió Mi señor El conde Lucanor Y se complaceó Mucho del consejo De Petronio Y le gustó Tanto la historia Que la mandó Escribir E incluso Hizo un verso Que dice Amarás Sobre todo El tesoro Verdadero Despreciarás En fin El bien Pereceder Que sabio Excelente historia Pero Que historia Tan tétrica Fraile Que lúgubre Me ha traído A la mente Algo que ocurrió En la aldea De donde yo vengo Algo que me ha Perseguido Un recuerdo Terrible Hace Hace Algunos años Tres rufianes Llegaron a la taberna Ah Que historia Esos tres rufianes Contando sus tropelías Contando todos los destrozos Y las maldades que hacían Regodeándose Presumiendo Uno al otro De repente Hacen un alto A sus tarraciones Cuando escuchan A lo lejos El rumor De un cortejo Fúnebre Ah Tabernera Venga para acá Y le preguntan A la tabernera Tabernera ¿Quién ha muerto? La tabernera Dijo Ah No hay que salir A averiguarlo Pues ha sido uno Que se le ha hecho Una buena idea Salir a perseguir Al asesino Llamado Muerte La muerte Lo habéis oído nombrar Seguramente O algo Muy 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 sonado Pues este asesino Efectivamente Ya había cobrado Muchas vidas Había una recompensa Por él Así es que Alguien quiso salir Por él Y resultó muerto Ah Qué barba Los tres rufianes Inmediatamente Dijeron Oigan Pues si hay una recompensa Y si este rufián Es tan Tan diestro Y tan mortal Pues creo que nos vendría Muy bien A nuestra fama Y así es que En su borrachera Ellos Han jurado Salir A perseguir A este villano Llamado Muerte Y empezaron a indagar En los caminos Por donde lo habían visto Por donde había asesinado Ah Mi querido escribano Usted Tiene que Anotar esto Pues bien En aquellos caminos Se encontraron A un viejo Un anciano Que caminaba Dificultosamente Con su bastón Y a él Le han preguntado Eh Eh Anciano Se te ha olvidado Morirte Eran unos truanes Y el anciano Apurado Este Con miedo Eh No sabía Qué hacer Qué contestar Y le preguntaron Ey Ey Anciano ¿Habéis visto por aquí A ese asesino Que todo mundo Llama a muerte? Esa sonrisa Esa carcajada De la boca Desdentada Del anciano Les dijo Así que Estás buscando La muerte Bien He de deciros Que por aquel camino Se le ha visto Tengan cuidado Porque es Es peligroso Pero ustedes Eh Tan valientes Caballeros Seguramente No le temerán No dejen de ser Cuidadosos Pero Por allá Por ese camino Pueden encontrar Se echaron a andar Por el camino Y en aquella caminata Encontraron a su paso Un cadáver Y junto al cadáver Un cofre ¿Qué contenía El cofre? El cofre Tenía Una fortuna En joyas Tenía monedas Un cobre maravilloso Tenía artilugios Imagínense la codicia Y para unos Rufianes Claro Y entonces Jubilosos decían Eh Este Con esto Tenemos para vivir El resto de nuestras vidas Cómodamente Y sin problemas Pero Hay que tener mucho cuidado Nosotros no podemos llegar al pueblo cargando esto La gente se preguntará Y Pues no tenemos tan buena fama Entonces Nos podemos Hacer Este Acredores a terminar en la horca No, no, no No, no No, no, no Era peligroso Así es que el más ruin de ellos dijo ¿Qué les parece? Si nos quedamos aquí Prendemos una fogata Esperamos A que muy entrada La madrugada Cuando no tenemos peligro De encontrarnos a nadie En el camino Nos llevamos el tesoro Y adiós Qué inteligentes No eran tantos Ah Eran unos rufianes resabiados Pues bien Acordaron eso Pero Alguien dijo Bueno, oye Está muy bien Está muy bien Pero ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Así es que dijeron ¿Qué les parece Si uno de nosotros Va a la aldea Compra un poquito de De comida Pan Eh Vino Y así guardamos la noche Me parece muy bien Juguémoslo a la suerte Ah Estos Estos truanes eran Eh Resabiados Como he dicho Y Vieron la manera De 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 Que Al jugarlo a la suerte El más joven De los tres Fue El destinado a ir Al pueblo A la aldea Ah Si Pues bien Le han dado algunas monedas Y él se ha ido Mientras el más chico Se encaminaba El más joven Se encaminaba A la aldea Pues el más Rufián El más Experimentado Se acercó Y dijo Oye Una fortuna Como esta Entre los tres No nos daría No nos daría ningún problema Por el resto De nuestras vidas Pero dividida Entre dos Ah Claro Así es que el otro Mezándose las barbas Dijo Y ¿Qué tienes en mente? Pues bien Mira ¿Qué te parece si una vez Que este amigo Regrese de la aldea Tomamos desprevenido Y Pues estos caminos Están llenos De rufianes Peores que nosotros Y puede que no regrese Malvado Eran de lo peor Siempre en su mente Eran unas Almas Seguramente guiadas Por el diablo Por el diablo Así es que en eso Han quedado Ah Pero Mientras ellos Tramaban esto El joven Iba pensando En el camino Una fortuna Como esa Me haría tener Fortuna Mujeres Tierras Por el resto De mi vida Todo eso Todo eso Y antes Antes De hacer Un alto En la hostería Para comprar comida Y vino Se le ha ocurrido Pasar A la cabaña Del curandero Y este Le ha vendido En unos pequeños Recipientes Con unos líquidos Que no podría decir Cuáles son Pero Ustedes pueden Sospecharlo Lo imaginamos Los vació En una botella De vino En la taberna Y regresó Con las vienas Claro Para ocultar Su pechuría A lo lejos Lo vieron venir Por el camino Prepararon Sus cuchillos Ah Pero estas almas Perversas Al verlo Le han extendido Los brazos Ah Que bueno Que habéis venido Y al darle El abrazo Le dieron La traición Y la muerte A cuchilladas Tenían que ser Y ya guía Pura Ah Como lo han celebrado Echaron Echaron el cadáver A una pequeña Fosa Al lado del camino Junto con el otro Cadáver Sacaron el vino Y dijeron Vamos a brindar Por nuestra Próxima fortuna Pues han bebido Hasta la última gota De vino Y terribles dolores De repente Han empezado a atacarles Se revolcaron Maldijeron Y murieron Horriblemente No habían contado Con lo que había Hecho más pequeño Del mismo camino De entre las sombras Ha salido Aquel viejo Y carcajeándose Empujando Los cadáveres Con el pie Se rió Se rió Aún más fuerte Que ellos Y dijo Ese es el destino Que tienen aquellos Que andan buscando La muerte Y la muerte Encontraron Así es Escribano Así es Sería excelente Que en un futuro Esto se registre En algún texto Confío en el escribano Para que hagas Pero es que Ese escribano Él debe de saber Muchas letras Se lo pasa Frente a letras Todos los días Frente a los papeles Tiene que saber Una historia Debe saber muchas Cuéntenos Escribano Cuéntenos Cuéntenos Una historia Escribano Me están hablando A mí Ahora quieren Escuchar una historia Del escribano Yo pensé Que se habían olvidado De mí Y no es queja Yo disfruto mucho El poder Estar sentado En silencio Escuchándolos Escribiendo La luz de la vela No me gustan Esto de escribir En la fogata Y prefiero Mantener mi distancia Y ahora que los perros Por fin se han callado Les puedo platicar Mi historia Y justo se me ocurre Una Se viene a la memoria En el caso De un judío De Levante Y la historia Comienza No con el judío Sino con el Famoso Rey Saladino El que seguramente Ustedes han escuchado Volar Un hombre de tanto valor Que logró pasar De condición humilde A ser sultán De Babilonia Campeón en batallas Victorioso Sobre reyes Arracenos Y cristianos Y en tiempos de paz Un monarca Magnánimo Sin embargo La victoria En el campo de batalla Y la piedad En tiempos de paz No salen baratas Saladino Saladino se vio En la penosa necesidad De tener que pedir dinero Pues se había agotado Su tesoro Y él había escuchado Hablar De un sabio judío Usurero En Alejandría Que podría serle De ayuda No solo Por su fama De hombre sabio Sino por la cantidad De dinero Del que podía disponer Sin embargo Él también había Escuchado De lo avaricioso Que este judío Llegaba a ser Y no quería verse La necesidad De tener que forzarlo Tener que Obligarlo Por la fuerza Que le prestara dinero Entonces a Saladino Se le ocurrió un ardit Para poder Obligarlo Sin que él Lo tuviera que tomar a mal Una forma de Podremos decirle Dar la vuelta A su avaricia Una vez Ocurrido el ardit Saladino Lo mandó llamar El judío Melcigedec Melcigedec Ese era su nombre Melcigedec De Alejandría Lo mandó llamar Lo trajo a su corte Lo recibió Con mucha familiaridad Lo sentó Junto a él Y le preguntó Oh sabio hombre Melcigedec He escuchado Hablar mucho de ti Y tu sapienza Te precede Y sé que eres Muy versado En los asuntos De Dios Así que tengo Una cuestión para ti Con la que espero Me ayudes ¿Cuál de las tres leyes ¿Cuál de las tres leyes De Dios Es la correcta Es la verdadera La judaica La sarracena O la cristiana Melcigedec Entendió La trampa Que él se va a poner En el Saladino Entendió Que ninguna De las tres respuestas Podría ser la correcta Y cualquier cosa Que dijera Podrá usarse En su contra Con mucha cautela Sin prisa Con sabiduría Evitando la necedad Y la impaciencia Melcigedec Tuvo la idea De contarle un cuento No responderle directamente Pero decidió Narrarle un Narrarle un Cuentecillo De esta manera Melcigedec Le da a Saladino Le cuenta a Saladino La historia De un hombre Hace mucho tiempo Rico Y sabio Que poseía Muchos tesoros Y entre uno De esos tesoros Encontraba un Anillo hermosísimo De gran valor Y este sabio hombre Decidió Otorgarle este Gran anillo A uno de sus hijos Y que el anillo Funcionara también Como símbolo De herencia Y de honor Él decidió Que la joya Más preciosa De su tesoro Tendría que ser Al mismo tiempo La forma En la que podía Pasar su herencia Por eso su hijo Quien recibió Ese anillo A la muerte De este gran hombre Se convirtió En el único Heredero legítimo Quien recibió Todas sus riquezas Y fue una tradición Que se fundó De esa manera El anillo Pasó de generación En generación Siendo la forma En la que padre A hijo Se pasaba Y confirmaba La herencia Hasta que llegó Cierta generación Un hombre Muy sabio Y amoroso Que tenía tres hijos Tres hijos Honestos Hermosos Que sin embargo Lo amaban Por igual Y el padre Los amaba Por igual También Se vio Forzado A tener que decidir A quien de los tres hijos Le tendrá que dar el anillo Y por lo tanto A cual de los tres hijos Tendrá que nombrar Heredero legítimo Así que a él Se le ocurrió una idea Dado que no pudo decidir A cual de los tres hijos Darle el anillo Pues insisto A los tres amaba Por igual Fue con el mejor orfebre Del pueblo Le pidió Que hiciera Una réplica exacta Del anillo Fue tan Fue tan la habilidad De este orfebre Que las dos réplicas Que hizo del anillo Eran casi idénticas Difícilmente el orfebre Pudo distinguir Cuál era el verdadero Y cuál no Una vez Recibidas las dos réplicas El padre Sintiendo su muerte próxima Decidió darle secretamente A cada uno de sus hijos Uno de los anillos Una vez que el padre Pasó a mejor vida Los hermanos Se confrontaron Naturalmente Alegaban Que cada uno Era el heredero legítimo Y presentó Cada uno El anillo El valioso Y precioso anillo Que confirmaba La herencia Y su legitimidad Se dieron cuenta Ante los tres anillos Que era imposible Definir Una vez muerto Su padre Quién era el poseedor Del anillo Verdadero Y esa cuestión Continuó Nunca se pudo resolver Los tres hermanos Seguieron discutiendo Y la herencia Nunca se pudo ejecutar Y la cuestión Sigue abierta Al día de hoy Al día de hoy Nadie sabe Cuál de los tres anillos Es el verdadero Y una vez Terminado Este cuentecillo Mel Cigedec Continúa Y le dice a Saladino De la misma manera El cuento parece Que no tiene fin Y de la misma manera Así como los tres pueblos Que han tomado Las leyes De Dios Padre Y cada uno Se considera Heredero De las leyes Y los mandamientos Que mantienen Y obedecen Como únicos Y verdaderos La cuestión ¿Cuál es el verdadero? Es cuestión pendiente Fraile Perdóneme usted Pero ¿Qué tiene en la cara? Oh Es algo muy extraño Se llama Gubrebocas Porque lo que ya nos conté De la ciudad De Boloña Es que El lombardo Murió de una enfermedad Muy extraña Para los médicos Y hoy se sabe Que es una plaga Que ha llegado Desde el oriente Por las rutas De la seda Hasta el norte De Italia Y desde ahí No sabemos Hasta dónde Pueda llegar Y por eso Hay que usar Cubrebocas Tenemos que comprar Uno a la brevedad O hacerlo Gracias 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 Vaya con Dios Gracias Gracias